Y eso casillo Hola ¿Hay alguien aquí? Es un caso, es un caso, es un caso, es un caso, corre, corre, huye, huye Hola, mis guays Bienvenidos a un nuevo video más En este video estoy con mi amiga Paula Hola Y bueno, primero de todo, perdonad mis pelos Pero es que hace un poco de viento Un poco bastante, ¿vale? Y se me han puesto los pelos como, yo qué sé Y bueno, hemos venido aquí por Halloween A esta pedazo de casa A ver, me voy a poner más para acá, más para acá Para que se vea Mirad, qué pedazo de casa, ¿vale? Hemos venido por Halloween porque dicen que hay espíritu Y que se escuchan voces raras Y eso, pero no hemos venido solas Por ahí está la otra parte de la familia No sé si la podéis ver bien Pero es que a Paula y a mí Ay, que me caigo A Paula y a mí se nos ha venido la idea De inspeccionar esta casa Porque claro, no te da curiosidad Pero claro, a la vez no te da miedo Porque a ver Es que, mirad Es que tampoco sabemos lo que nos vamos a encontrar ¿Sabes? Exacto, mira Está todo grafiteado, madre mía Mira, es súper grande Tienen que haber partes arriba y todo Y bueno Por detrás de la casa hay más cosas Y bueno Con la bolsa, ¿has visto? Que se ha movido por el viento No, no, no Tengo en el corazón Es que mira Está todo destrozadísimo Entra tú, entra tú Ay, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué? Entra esto Es que mira Hay como una rueda ¿Qué dices? Es un hidro Un hidropedal, ¿no? Sí, sí ¿Qué dices? Hostia Oye, pero en realidad Que no sé si es un hidropedal Pero ¿cómo ha llegado esto aquí? Tiene ruedas Yo creo que es un hidropedal Pues se la habrán puesto, ¿no? Con un coche aquí Y yo madre mía Qué fuerte Pero esto como la Pero esto va a meterlo aquí No vea, ¿no? Esto Es un castillo Ay Es un castillo Creo que es una bolsa Es un castillo Vamos a ir por aquí ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Mira una bolsa Esto está destrozadísimo ¿Hola? ¿Hay alguien? Mira el techo, tío Mira el techo ¿La tubería ahí? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Mira ahí hay alguien aquí? Esto como un jarro Mira el techo de marmo Mira Esto como un jarro marmo Mira, mira lo que es eso Que son cenizas, creo Fuera coña Mira, mira lo que es eso Ay Daniela ¿Eso no son cenizas? Yo creo que no Cogerlo, cogerlo y vamos a ponerlo ahí fuera Para enseñárselo para los padres Pero que es que No No, que es un papel al bar Daniela ¿Seguro? Que sí, mira ¿Ves? Que no cae nada Vamos a dejarlo ahí mejor Ay, Paul Es que a mí estas cosas Ay, ¿esto qué es? Ala, tío, mira ¿Qué hay? Qué miedo Ay, Dios Ay, que a mí esto mira mucho miedo Paula Ay, ¿y ahí qué? Ven tu vaso Yo ya he entrado Ven a mí Mira, Paula Paula, Paul, es que mira mucho miedo Mira, que simplemente Madre mía todo eso Mira esto Hola, tío Madre mía Dios Mira, mira Qué susto, tío Está todo Mira Y esto es como si fuera una cocina o algo, ¿no? Porque mira la losa Esto es una cocina, claro Ya ves Y aquí Claro, aquí iría El fuego y todo eso Exacto Ala, porque Mira, mira Porque hay que mirar las losas, ¿vale? Por ahí abajo y todo Eso cae, Paula Paula, eso cae, así Eso cae, así No, ven, vamos a ver aquí Y ahí hay un boquete, mira Escucho a paso, Paula Escucho a paso Ya me estoy Me estoy asustando No me está gustando nada ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Yo creo que no están vigilando o algo Paula, yo creo que no están vigilando o algo Mira que nos están rodeando Mira, ven Vamos a salir para acá Ahí hay ropa, tío Ahí hay ropa Hay un pantalón A ver Ve tú, ve tú Ve tú, ve Que tú eres muy valiente Paula No lo tengo que hacer, por favor ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Qué más cosa? No, 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 no Espérate, espérate Y una gorra ¿Una gorra? Sí, mira esto, creo Por esas bolsas Sí, me cae Ah, está tirando, está tirando Corre, corre ¡Uy, uy, uy! Ven por aquí Ven por aquí Ven por aquí Mira, tío Y eso Eso será de la cocina Que hemos visto, ¿no? Supongo Daniela, ¿pero tú has escuchado eso? Mira, sí Esto es de la vitrocerámica Una nevera Una nevera ¿Has escuchado? Eso queda así Eso queda así Eso queda así A ver, espérate Pero es que mira Que hay otra habitación Por la vela Hola, ¿hay alguien? He visto Una escalera Una chimenea Una chimenea, ¿verdad? ¿Qué dices? Una chimenea Mira, hemos salido donde es Ala, es verdad Ala, pero esta casa es verdad Es grande Esto es reformado Y así Bonito como tenemos nuestra casa Ahora Tiene que estar todo guapo Por lo que pasa acá Yo pasa que está toda rota Daniela, mira Un techo, tío Una escalera Vamos ¿Qué dices? No, 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 no Yo no subo, yo no subo Pero por cierto Y los padres Es que también no sabemos dónde Es que ya me da miedo Es que está todo oscuro Te juro que hay una habitación Que está literalmente Súper oscura Mentira Te lo prometo Daniela, vamos a escuchar Que ya me ha hecho un día por aquí Por cierto Espérate, espérate Daniela Por donde hemos venido Es que yo ya no sé dónde estamos ¿Y los padres? Ay, Dios mío Que no sé Mira, pero ¿dónde estamos? Es que no lo sé Es que esto es muy grande Madre mía Mira, hay un pozo, tío Es que el sitio es enorme Y mira dónde estamos Estamos en medio de la nada De un campo En una ventana De una casa abandonada Y mira, tío, el pozo Qué fuerte Madre mía Pero, eh, mira ¿No estás por aquí? Ay, Dios mío, Paula Que nos hemos perdido No me diga eso, Daniela Que como se haga de noche Yo no quería entrar aquí Ay, Dios mío Que estamos solos Que no hay nadie ¡Mamá! ¡Mamá! Estamos solos ¡Paula! A ver, vamos por aquí Vamos a ver El hidropedal ¿Dónde estaba? Porque ahí es por donde Hemos empezado Donde tú has dicho La habitación oscura Pero... Es verdad ¿Eso estaba por aquí? No, no, no Pero yo por esa habitación oscura No paso Vale, vale Dame la mano También hay que tener aquí Ah, mira Creo que he encontrado la salida ¿Qué dices? ¿Esta, eh? Creo que es esta Sí, es verdad Sí Está la salida ¡Ah! Corre, salta ¡Ah! ¡Ah, claro! Y por aquí hemos entrado Pero, ¿dónde están ahora? ¡Mamá! Vamos a mirar por aquí detrás ¿Hay alguien? ¿Hola? Dios, Dios ¡Mamá! ¡Marco, Lucía, Valeria! ¿Dónde estáis? Aquí no hay nadie O no, mira Esa es la salida Yo creo que están aquí dentro De Daniela Creo que ahí están las escaleras Y la habitación oscura, tío Mira Esa habitación para allá Es un bar ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Pero, vamos, Daniela! ¿Te acordáis, hermano? ¿Por aquí? Sí, para otra vez por aquí Sube, sube Bueno, subo yo Grábame Te ayudo Pero A ver, pago pesa un poco Espera, será que se vea Mi madre ¡Mamá! ¡Sí! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Está por aquí! ¡Paula, que no te veo! ¡Paula, que no te veo! ¡Daniela! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Qué susto! ¡Madre mía! Estábamos buscando por tu sitio, Daniela Estábamos llamando Nos encontramos Pero mamá Hemos escuchando un montón de goleras Ven, ven A ver, ¿qué pasa? Uy, ten cuidado ¿Te ha hecho daño? O sea, aquí hay cristales Tened cuidado Mira ¿Qué? Esa chimenea ¿Qué pasa con la chimenea? Mira Esa habitación es para allá, oscura Es para allá Dios Es como un pasadizo, ¿no? Oye Este tipo de vídeo Y bueno Que está pendiente también Los canales Paula Blanco High Family Porque ellos van a grabar también Sí Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado este pedazo de vídeo No os olvidéis De darle un pedazo de like Suscribiros al canal Click Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!